...metódico, maniático, supersticioso... ...hasta el punto de llevar una pulsera de santos... ...con imágenes del niño Jesús... ...diferentes vírgenes, pero en la que destaca San Expedito... ...un santo guerrero... ...un tribuno romano capaz de levantar las batallas más complicadas... ...transmitiendo su fe a las tropas... ...una elección que no puede ser casual... ...grave error de marcaje de Cone... ...y gol de Carrasco... ...Simeone llama la atención de sus delanteros... ...el 2, el 2... ...insiste a Griezmann... ...hay que buscar al 2... ...y el 2 es él, Bacari Cone... ...el mismo que deja vía libre a Gameiro... ...para entrar hasta la cocina... ...que hace una cesión de cabeza con tan mala suerte... ...que termina en gol del francés... ...un hombre que no tiene su tarde... ...y hasta sus compañeros lo ven claro... ...que cuando sale a marcar a Gameiro... ...se le termina escapando... ...para hacer el tercero... ...griezmann le busca y se marcha con facilidad... ...pero tampoco tiene el día... ...hasta que en el minuto 59... ...esta falta de Savic... ...le vale la segunda amarilla... ...las protestas del Cholo... ...y un cambio de planes... ...griezmann primero... ...y Gameiro después... ...dejan al Atlético con Correa y Carrasco... ...como jugadores más adelantados... ...pero tras esta jugada del argentino... ...el Cholo... ...les cambia de posición... ...Correa debe pasar al espacio... ...y Carrasco aparecerá a ese espacio... ...Simeone insiste... ...tú arriba solo... ...que Correa debe pasar... ...del medio para afuera... ...del medio para afuera... ...exactamente así... ...del medio para afuera... ...a la carrera de Carrasco... ...y partido cerrado... ...el Cholo... ...se apunta el tanto... ...una cuestión de fe... ...a la carrera de Carrasco... ...el Cholo... 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 ...el Cholo...